y a veces se habla de violentar los derechos fundamentales que es la vida y estamos en un proceso, en un mundo democrático, donde lo de hecho es respetado y cuando se le quita la vida a un ser humano, anciano, niño, adolescente, eso duele es decir, si se produce y ya te ha comenzado ya a producir siete intercambios de misiles como ustedes han visto en la prensa, es algo doloroso para la sociedad generalmente nosotros como iglesia constantemente estamos pidiendo perdón por daño producido, por realidad de la iglesia, viendo que esos países desarrollados también tienen que pedir perdón a la humanidad por tantas personas inocentes niños, adolescentes, adultos mayores que pueden sufrir los resultados de una guerra simplemente por muchos intereses vamos a pedirle a Dios, que Dios le dé conciencia clara a los distintos presidentes de esos países para que busquen una solución viable principalmente para defender la vida humana ¡Gracias!